Mucho tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo, con esta nueva vida que afrontamos los que vivimos en una ciudad costera, que repito, para mí la última noche de 2023 debería haber sido el 29 de febrero, el primero de marzo sería año nuevo para nosotros. Exacto, otra vida totalmente distinta. Tenemos que ser un doblete, un doblete de año nuevo, porque para nosotros comienza el año en marzo, y cuando digo comienza, comienza en un montón de actividades, no solo el ciclo lectivo, sino que volvemos a hacer ejercicio, volvemos a las actividades, si se quiere, extracurriculares, volvemos al gimnasio, volvemos a practicar hockey, nos volvemos a jugar al fútbol senior, y para todo eso, todo esto tiene que ir acompañado del ejercicio de una buena alimentación. Por eso es que le vamos a presentar como nueva barra vieja experta random a Natalia Lucila Giardino, ella es licenciada en nutrición, especializada en nutrición deportiva y antropometrista. Bueno, su página web, turnos, nataliayardino.com.ar, su web, nataliayardino.com, y su consultorio en 54-57, en el gimnasio más entrenamiento, y en 64-2685, en el Instituto Erquio. Además es madre, no sé cómo hace para hacer todo lo que hace, pero bueno, acá la tenemos, y además se prende con nosotros, es como si fuésemos a su consultorio. ¿Estás Nati Giardino del otro lado? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Quiero estar ahí con ustedes. Es raro, sí, te vamos a traer, la próxima te vamos a invitar acá al estudio. Sí, porque está bueno esto de streamear, le contamos a la gente, se pueden meter ya mismo a través de nuestro YouTube, como Estación K2, y van a poder ver esta nota, no solo escucharla, sino verla también, con un montón de consejos de parte de Nati. Pero sí, la próxima te queremos acá con nosotros. ¿Cómo andás, Nati? Bien, todo bien, todo tranquilo. Mirá, a mí me sucedió, pensaba hacer una receta en casa, y digo, bueno, ya que estamos streameando, hacer una receta en vivo, pero la próxima la podemos ver. Hoy me tocó estar acá con mi compañera y colega, hacer un nuevo proyecto que estamos haciendo, así que por eso no estoy en casa. Pero la próxima podemos ver una receta en vivo también, ya que estamos... Me encanta, olvidate. Sí, sería así como una Natalia Cocina, podríamos... Claro, pero te gusta. ¿Te gusta eso? Después se lo llevo con delivery, como antes de probar. Por favor, por favor, hay que probar. Mandamos a la gente de rápido pedido ya. Nati, contame el proyecto, nada, me meto ahí, ya que abriste esa carpeta, ¿qué es lo que están preparando? Acá estamos, a ver si... Hola, buenos días, ¿cómo andamos? Esta es Mariana, profesora de Educación Física, es mi compañera en todo lo que hacemos y ahora estamos haciendo un proyecto que es un programa para nutrición y movimiento del embarazo. Para todas las mujeres embarazadas estamos haciendo todo un proyecto online para que puedan estar activas en movimiento y comiendo sano durante todo el embarazo. Sabés que te metiste en uno de los temas, te diría, más polémicos, que es qué puede y qué no puede comer una embarazada, qué ejercicio puede hacer y qué no puede hacer. Mariana seguramente estará atenta a los cuántos meses de gestación se debe cortar el ejercicio y después cómo manejamos la ansiedad, por favor. No solo la embarazada, sino también el embarazado, ¿eh? Porque yo les digo, yo engordé a la par de mi compañera cuando tuvimos a nuestra hija, el tema que después, digamos, por un modo natural, la mujer es como que vuelve, regresa a su formato habitual y el que te gede y no, digamos, ¿no? Queda embarazada. Claro, nosotros no parimos nunca. Es un gran problema eso. Puede ser también nutrición para acompañantes de embarazadas. Lo voy a poner, ya que estamos terminando y haciendo el último saludo, yo les voy a poner tips para el compañero. Bueno, Nati, estarás de acuerdo con que en marzo arrancan un montón de cosas, ¿no? Digamos, y que eso también va acompañado de la alimentación. A ver, entiende, me pongo en el perfil de un montón de personas que dicen, bueno, en el verano, no te digo un me la doy con todos, mayúsculas y negrita, pero digamos como que nos ponemos un poco más permisivos a la hora de comer. Un montón. Un montón. Yo no sé, vos estabas hablando de eso, ¿por qué? Yo digo, yo pienso, ¿por qué dejamos todo el verano? Es como nosotros en esta ciudad se corta todo. Sí. Y porque tenemos que solamente ir a la playa, que tenemos dos meses o menos ahora de playa, y es como, bueno, hay que aprovechar, no hay que hacer más nada. Y no tenemos tiempo ni cocinar nada, llevemos sabuchitos. Y si hay pocas noches del fin de tarde, que hay muy pocas, ni siquiera son los dos meses, y tenemos que tomarnos la cervecita, tenemos que comer la picadita. Papas fritas, rabas, y bueno, y ahí arranca la cosa. Uno se prepara todo el año para el verano y en el verano te detonás. Es verdad, claro. Y en marzo, digamos, a partir del 20 de febrero empieza la preocupación y empieza a sonar el teléfono de Nati Yardino. Me imagino que debes estar, bueno, hasta las manos con consultas por estos días, ¿no? Total. Es como, bueno, llegó marzo. ¿Qué hacemos? Ya hay que comenzar con todo, porque empezó el año, como decís, empezó el año, en marzo, ese empezó el año. Nati, ¿y qué recomendación hacés vos cuando viene alguien que, por ejemplo, viene no cuidándose demasiado en verano, que dice, bueno, Nati, te voy a cortar con qué, ¿con qué? ¿Es con la harina? ¿Es con la digesta de alcohol? ¿En dónde ponés el foco, digamos, como para comenzar a cuidarnos un poquitito más en el transcurso del año? Y por ahí empezar un poco a reducir lo que son las juntadas, las salidas, que llevan inevitablemente, ¿no?, al consumo excesivo de alcohol, de cosas no tan saludables. Entonces, por ahí, cortar un poco con esto, ya que empezamos con los horarios, los horarios de colegio de los chicos, empezar a tener una rutina de horarios, ¿no?, también de comida. Bueno, si yo no quiero desayunar, no pasa nada, pero levantarme, ir a trabajar, tener mi almuerzo, ¿qué voy a comer a la tarde? Empezar a pensar un poco, ¿qué van a comer los chicos? ¿Qué es un formatizo? ¿Qué es lo que íbamos a hablar de las viandas y de colegio? ¿Tener preparado un poco qué van a comer los chicos cuando lleguen al mediodía, que llegan ahí con un hombre bárbaro, o los que van a la tarde y llegan a las 5 de la tarde? Entonces, bueno, tener pensado, diagramado, diferentes ideas y menús que se pueden hacer una vez a la semana, ponerme con... Ah, yo quiero meterme ahí, quiero abrir esa carpeta, porque Nati no solo es nutricionista, sino que es una solucionadora de nuestras vidas. Porque la cuestión es esto, ella nos va a dar la logística de cómo hacerlo, porque uno dice, bueno, dale, listo, perfecto, me empiezo a cuidar. Nati me tiene una receta, piola, y yo me pongo a hacerla en casa, pero me dura un día eso, a lo sumo dos, si la porción es grande y frizo la otra parte. Pero el tema es organizarse. La planificación es importante en esta parte, Nati, ¿no? Digo, es agarrar... Es muy importante. Como si fuese un horario cuando íbamos al colegio, que teníamos geografía, matemática, historia, en un día, decir, bueno, voy a almorzar esto el lunes, y voy a cenar esto, porque nos ayuda también a ir a hacer las compras también, ¿no? Total, va a ser ahí. Lo que planteamos es decir, bueno, un día vamos a organizarnos y vamos a tratar de hacer un menú de la semana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a poner en ese menú? Vamos a tratar de que haya un día por ahí carnes rojas, otro día carne de cerdo, otro día acá en esta ciudad podríamos incluir pescados, con muchas respuestas, pero no porque no comen o no les gusta, y no porque no lo tienen como introducido el hábito de ir a comprar el pescado, ¿sí? O no nos queda cómodo. Entonces, si ya lo pusimos en el menú, sabemos que vamos a ir el día anterior a comprar el pescado, porque ya lo tenemos. A ver, tres tipos de carnes, me nombraste, podemos agregar cuatro con pollo. Es importante, en las diez comidas, por ejemplo, que nos organicemos de lunes a viernes, dejemos el free el fin de semana, que por ahí hay más vida social y esas cuestiones, tampoco vamos a ser tan ortodoxos de la nutrición, pero digo, en esas diez comidas de lunes a viernes, almuerzo y cena, ¿es importante ingerir estos cinco tipos de carne o es demasiado? Si somos carnívoros, no somos vegetarianos, sí, es importante y está bueno incluir diferentes tipos de carnes, que no siempre sea la misma. Claro. Y ahí entonces empezamos a armar el menú. Respecto a la cocina de los niños, que es en realidad nuestro llamado, nuestra naticeñal, de comenzaron las clases. Todos aquellos que por ahí no tienen la solución a los niños, empiezan a cambiar horarios. Todo esto pretende darle soluciones a la gente y a la vida misma. Por favor. Porque cambian horarios laborales, cambian horarios de la colonia, quizá el colegio no tiene el mismo horario que la colonia y esas cuestiones. Es importante el tema del almuerzo, Nati. Tirame, si vos tuvieses que hacerle de comer, por ejemplo, a un niño de cuatro o cinco años, en edad escolar, o un poco más, siete, ocho años, tirame comidas de lunes a viernes, cinco recetas recomendadas, que nosotros podríamos hacer de manera totalmente fácil. Bien, podemos hacer, por ejemplo, un rasgo, ¿no? Fácil, vuelta y vuelta, donde puedo hacer unos muffins de zapallitos, zapallitos rallados, ¿sí? Si quiero, porque no le gusta el color verde, lo pego, callo el zapallito, le pongo huevo, un poquito de pimienta, sal, orégano, y eso lo pongo en unos pilotines de muffins, si tengo, y si no tengo pilotines de muffins, lo puedo hacer tipo tortillita. Y acompañan ese vegetal, que tiene huevos, con el chocán, ¿sí? Ese es el día, el día lunes. Día lunes. Bien. Día martes, le puedo hacer una tarta, a los chicos les encanta la tarta, y ponele que no le gusta, porque vamos a eso, ojalá le encantaría la verdura, o sea, ponele que no le gustan las verduras a todos. No le va la selga, ponele. Entonces podemos hacer una de jamón, queso, tomate y huevo. Entonces estamos incluyendo el fiambre, el que le gusta, la proteína dentro de esa tarta, y le clavamos ahí el tomate dentro de la tarta, o le podemos usar también un poquito de espinaca, pero un poquito, no toda de espinaca. Claro. Para que a la vista ya no la descarte, digamos. Sí. Sí. Tercer día podemos usar, que tengo una procesadora, un mix procesador, proceso pechuga, con un huevo, ¿sí? Y agarra coliflor crudo. El olor no se va a sentir, porque yo no estoy hirviendo el coliflor, es blanco como el pozo, entonces desde la vista el niño no lo va a ver. Ah, qué trucazo tiraste ahí, porque el olor a coliflor es fatal. Es como el brócoli, ¿viste? Yo entro y pregunto si hay descompuesto en la sala, cada vez que están hirviendo coliflor, o lo mismo cuando hierven remolacha, creo que es más feo, el olor, el hervor de la remolacha, que la remolacha en sí, pero el olor es terrible. Sí, pasa lo mismo con el coliflor y el brócoli, son unos olores al hervirlos, al comer claramente, y no tienen ese gusto, y no, es como, ¿qué le gusta comer? No, no, claro. A un gas. Y en los nutrientes, ¿qué me está aportando esto? Por ejemplo, que no me lo aporta otra cosa. Tiene vitaminas, tiene minerales, ¿sí? Tiene proteína en el huevo, entonces eso vamos a mezclarlo todo, dije, el pollo crudo, un huevo, y un poco de coliflor crudo, que es todo blanco, el pollo condimento, lo proceso todo, voy a agarrar con la mano, va a ser medio pegajoso, voy a tratar de hacer como bolitas, o si quiero formitas así, sí, con la mano, y eso lo voy a pasar por pan rallado, y los meto a los horno. Van a hacer unos nuggets de pollo, como si fueran las patitas, ¿sí? Pero tienen pollo o posta, tienen huevo, y le están metiendo un vegetal, que es el coliflor, que si ni le contamos, ni se nota. Y eso, te pregunto, perdón que te interrumpa, pero te pregunto, por ejemplo, ¿lo podés frizar teniendo huevo, lo podés frizar, podés hacer varios, y tenerlo frizado, o no? Sí, cocido. Cocido, bien. Ah, una vez cocinado, ya no es poca. Hacer una tanda, ¿viste qué importante? Bien, perfecto. Nati, te pregunto esto, la mítica que nos saca del paso, y que además es tan rica milanesa, ¿hay alguna forma de meterla en ese menú, y que no sea tan insalubre como creemos, no hacerla frita, ¿no? Por ahí la metemos al horno con un poco de aceite. De insalubre no tiene nada, en verdad, es tipo, si queríamos hablar de harinas o de pan, ¿cuánto pan le metemos a una milanesa? La verdad que es un poco. Así que es importante por ahí, preferentemente, hacerla uno, porque hay algunos lugares donde se hacen un triple pan con poca carne. Ok. Entonces, al final estoy comiendo mucho más pan con carne, pero si la tratamos de hacer nosotros, si la encontramos un lugar que haga una milanesa con poco pan, la diferencia es no meterla frita, o, ojo, porque hay gente que por ahí dice, yo no la como frita, pero la meto en un jantén, con un poco de aceite así. Eso es peor que hacerla frita. O la hago al horno. Sí. O la hago en una, o sea, es con un chorrito de aceite. ¿Sabes que yo soy de esos? Porque yo siento la culpa de comer frito, entonces me hago el que la hago al horno, pero la meto en una olla con una base de aceite. Es lo peor, ¿no? Es lo peor. Peor, ¿por qué? Porque tarda más en cocción, y al final la milanesa absorbió todo ese aceite. Ok. En cambio, por lo menos frita, es un segundo, es muy rápido la cocción de frito. Yo la cometo, ya está, y la saco. Bien. Entonces, es importante para eso, y para no tirar como el chorrón de aceite, a dar un vaporizador vacío. Sí. ¿Sí? A eso le pongo aceite, y ahí, ch, 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 cocido de la madera. Bien, me gusta. Viene, ¿cómo se llama? El que viene con aerosol. El fritolín. El fritolín. Hacemos una especie de fritolín casero. Casero. Es mejor, no tiene medio ambiente, ¿sí? Y le ponemos a cajete, y no le ponemos como el botón a la asadera. Y después la asadera caliente, es muy importante para toda cocción, que no se peguen las cosas, porque la idea es que no se peguen, que la asadera, que el sartén, lo que sea, que yo hago la cocción, se caliente. Antes, o sea, pongo la sartén sola. Sí. Y la asadera caliente. Estamos con la libreta anotando acá, ¿no sabés cómo estamos? Como dos señoras con Brenda anotando todo, porque lo de la asadera, me pasa, se me pegan las milanesas, Natalia, por favor. Bueno, por eso, ¿por qué? Porque yo pongo el horno, caliento la asadera, le pongo el chile de chupis, y después las vean. Me encanta. Estamos con Nati Giardino, en nuestra especialista random, hoy hablando un poco de nutrición, en este martes 12 de marzo, lo importante del inicio del ciclo lectivo, de saber que los niños vuelven al colegio, que nosotros volvemos a hacer un montón de actividades, que los días se tornan, no te digo más largos, pero quizá un poco más, con un poco más de cansancio. ¿Por qué? Porque en verano, nos tomamos esas 3, 4 horas para ir a la playa, despejamos la cabeza, tomamos un mate, descansamos en una reposera, y esta época del año, como que queremos hacer todo lo que no hicimos en enero y febrero, todo junto en marzo, entonces los días se ponen como un poco más, digamos, más densos. Brenda, ¿sí? Sí, no, yo quería hacer una consulta de, por ejemplo, viste que en las mañanas, desapareció Nati, en las mañanas, por ejemplo, te piden ahora en los colegios, que lleves una viandita para la media mañana, ¿sí? ¿Qué ponemos en esa viandita? Porque lo más simple, lo más fácil, les le ponemos almohaditas, galletitas, porque el tema fruta, ponerle fruta, es como que se ensucian mucho, y te empezan a decir, mirá, la fruta todo bien, muy sana, pero hacen enchastro. ¿Qué recomendás poner en esa viandita para la media mañana? Bien, Brenda, justo me tocaste un tema que está en auge ahora, ¿no? Empecé a poner en Instagram algunas recetas e ideas rápidas, porque también me pasa, que mi hija va a empezar el jardín, y me dijeron lo mismo, no tiene que traer una viandita media mañana. Justo la nutricionista, que trae galletitas, le dijeron, ¡ah! Saltó el grupo de WhatsApp, se armó un quilombo, en el grupo de mamis. Ya, primera mami, ya armé un revuelo. No, en verdad, lo primero que dije, digo, bueno, ¿por qué tu hija tiene que llevar algo si desayuna en mi casa? ¿sabes? Y, bueno, me dijeron que igual tiene que llevar algo, porque hace la costumbre, como de comer cosas ahí, para lavarse las manos, como haciendo los altos, principalmente, ¿no? Entonces, inevitablemente, algunos van a llevar galletitas, porque yo no puedo ayudar a todo el mundo, pero yo les dije a las maestras, ¿puedo yo recomendar cosas? Porque a las madres, por ahí, no se les ocurre qué llevar, y por eso también siempre llegan galletitas. Entonces, no quiere decir que no llevemos nunca galletitas, el chico está acostumbrado, por ahí un día, te lleve galletitas, ¿sí? Al otro día, puede llevar pochoclos, algo muy fácil de hacer, que si no lo quiero hacer a la mañana, lo hago a la tarde, tengo, siempre puedo tener maíz pizzingacho en casa, y le hago pochoclos, algo fácil de hacer, no es ultra procesado, es algo que puede llevar. Tercer día, por ahí, puede llevar fruta, pero obvio que una fruta copada, tipo arámano, frutilla, no le vamos a cortar una banana, una manzana, una manzana que se exhibe toda, porque el nene va a abrir el táper y va a tomar la uva. O sea, el táper con la manzana en tramontina, no, para el nene. Claramente, no, ok, no, yo pregunto todo. Lo puede hacer en forma de pinchos también, entonces ponemos, por ejemplo, una aranda, una frutilla, y una uva, que tiene un pinchito, porque es importante, bueno, según las edades, ¿no?, que le llegue a la vista, para que le parezca atractivo. Y por ahí otra puede ser una receta de gallitas caseras, rápida, rápida, fácil, les tiro una, muy fácil, que hice el otro día en Instagram, que es una banana con una taza de avena, piso la banana toda machacada, importante que la verdad es que es madura, esa negra que nadie quiere comer, la más fea de todas, ¿sí? A eso le pongo un cuartito o dos cucharadas de chocolate, si tengo esos chips de chocolate, o si quiero, rallo un poco de una barrita de chocolate de un amargo, lo mezclo todo, y eso, con dos cucharadas en una asadera, las bajo así, como si fueran redondelitos al horno, 15 minutos, nada más, lleva banana, avena y chips de chocolate, menos de 15 minutos en el horno y tengo una riquísima galletita para que los niños lleven al colegio. Nati, te hago la última, sabés que lo tengo a Jaimito en casa que no para de comer alfajores a la tarde, a la hora de que llega de la primaria, le doy el almuerzo, cumplo con la parte del almuerzo, los nutrientes y todo lo demás, pero el niño se pone a ver dibujitos a la tarde y me pide alfajores y quiere cruzarse al kiosco, quiere un trillot y quiere esto y quiere el otro. Postres, dame tres, que me imagino que uno puede ser gelatina para saciar la necesidad de dulce del niño. De hoy, la gelatina no, no sé por qué la tenía la gelatina ahí metida como de cabecera. Ay, la gelatina primero tiene muchísimos odios, muchos, muchos odios, ¿sí? Entonces, preferentemente no, y segundo, no sacías, no sé si el chico quiere la gelatina, por ahí podemos hacer una gelatina más copada que es mezclarla con yogur, ¿sí? En vez de todo el litro de agua, mitad de yogur, mitad de agua, entonces queda como más rosita oscura y queda más compacta y le da un poco más de saciedad. Como un postrecito de frutillas, se lo puedo vender a Jaimito y Jaimito le entra como loco. Después de ser. Otro día, ¿por qué no el alcajor? Tipo, no es que no, prohibido nunca, ¿no? Pero no todos los días, digo, ¿cómo se lo reemplazo? Claro, tenemos que compensar. Bueno, un día vas a comer este postre de gelatina con yogur, ¿qué te dice? Al otro día vas a comer este alcajón. ¿Todos los días quiere algo dulce? Porque por ahí también tendríamos que evitar que todos los días se comieran algo dulce. Sí, está difícil, ¿me piden eso? Un pucho, estoy complicado. No, no, mentira. No, no, pero algo dulce. Esto es más un consejo personal, me parece que también a los grandes, como que la saciedad de algo dulce después de comer, los que están acostumbrados, hay mucha gente que acostumbra a comer, es casi una costumbre comer postre, es casi un sí o sí, que no sé si está bien o no, pero digo, ensalada de fruta también puede llegar ahí un poco para saciar. Sí, lo que pasa es que por ahí es eso, lo que tenemos que cambiar es el hábito del dulce después de comer, ¿sí? Como, yo ya comí, no necesito seguir comiendo en ese momento, pues el dulce puede estar en otro momento un día, después de comer, yo ya comí un plato de fideos o de tarta, ¿por qué tiene que venir la fruta o el postre? Es como, si el amigo quiere a las 5 de la tarde comerse el postre, es una cosa, ahora, si lo quiere a las 2 de la tarde después de almorzar y recién almorzó, es como, vamos a tratar de que, ahí no, ¿sí? no es que tratar de cambiar, tipo, el dulce malo por un dulce bueno, porque si no, sigo con el hábito del dulce después de comer y lo que tenemos que tratar de evitar es que seguimos comiendo después de comer. Nati, te sigue la gente en Instagram con un montón de consejos copados como los que acabas de tirar, un montón, me imagino gente tomando nota a través de su Instagram que es natiyardino.nutrideportiva, la siguen a través de su Instagram, entran a su página nataliyardino.com, nuevos proyectos cada año, te esperamos en el próximo capítulo, quiero hablar de nutrición deportiva y si eso puede llegar a tener alguna consecuencia en lesiones musculares, mirá como te la tiré así como ya armada a la próxima columna y para que te vengas acá al estudio, ¿te parece? Te invitamos, organizamos con producción y la próxima, a ver, estoy metido en un mundillo que es el mundo del fútbol amateur de gente que por ahí le gusta jugar al fútbol, competir los fines de semana y demás, que bueno, a ver, uno dice, vengo a jugar al fútbol a correr para poder comerme el asado, yo sé que no está bien, pero bueno, me voy a comer el asado, ¿qué puedo llevar para no tratar de comernos embutidos? Esas cuestiones, hay un montón de preguntas que te quiero hacer así que lo guardamos para el próximo momento. por lo menos no lesionarme, eso es importantísimo, tener más edad, yo me hacía el copado haciendo el fútbol y tengo 40 y pico y tengo que seguir trabajando, ¿no? Entonces, no lesionarme y un mes. Eso es lo importante en este deporte, en los deportes amateur, es como no lesionarme porque yo sigo una vida y sigo trabajando, así que me encantó la idea y si querés voy a llevar los utensilios de antropometría para mostrarles qué es, porque siempre es como es la antropometría, ¿no? aparte me aprendí la palabra para no equivocarme porque es bastante difícil, es antropometrista, lo dije tres veces, chicos, si no me equivoqué, un aplauso, está Nati Ciardino con nosotros, nuestra Nutri de cabecera, nos vemos en el próximo capítulo, Nati, gracias. Dale, señal, adiós, que tengan buen día, chau, chau. Nati Ciardino, nos metimos en una especie de consultorio nutricionista, bueno, en este caso tenía que ver con el inicio de clases, con qué comer en el inicio de marzo, mientras les contamos, llueve en la ciudad de Necoché, estoy viéndonos a refusir a Brenda Dominguez, que ni te cuento, te contamos cómo sigue el clima en un ratito nada más, 10 de la mañana, 59 minutos, momento de escucharnos una canzoneta y nos vamos luego a la tanda, dale.